No te cortes, pide la luna. Ya, ya lo tengo. Imagínate, ¿ok? Una ciudad de noche y de repente se empieza a inundar todo con perfumes que caen delante. No es tan mal, pero la se utilizó en una campaña hace cinco años. Yo sé que era más fácil. ¿Y de qué te sirve tanto el dinero si no tienes tiempo para disfrutarlo? No sé, si no te gusta algo, pues cámbialo. Yo creo que deberías de dejar tu trabajo. Y... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. OK. que solo ignora, ¿ok? Ok, mira. Primero, cuando recibí el reporte de Toby, realmente sentí que había miles de razones por las cuales no debía postularme. Me sentí aterrada, me sentí avergonzada. Pero ¿sabes qué? Ese es el problema. Creo que todo este listado de errores en contra debería de ser mi plataforma. ¿Me entiendes? ¿Ok? Sí, claro, y además sí me arrestaron, pero estaba luchando por algo en lo que yo realmente creía y lo haría una y otra y otra vez. Además, me gusta pensar en mí como una mujer bonita, fuerte, empoderada, abierta, pero hasta ahora ni siquiera había podido hablar sobre mi aborto. Así que sí, esto sale a la luz, pero va a ayudar a que más mujeres se sientan menos solas, menos avergonzadas y menos culpables. Vale la pena y en serio quiero hacerlo. Amor, cuelga tú. No, no, cuelga tú primero. No, tú primero. Ok, los dos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Amor, amor. ¿Me acolgó? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En clases era de una fundación para adoptar a niños jóvenes. Es muy generoso. Pero según yo, las personas prefieren niños más chicos, a menos que no logren que les den adopción. Y supongo que porque tu salario es una mierda y tu mujer se quedó sin trabajo, no pueden, ¿verdad? Estamos en medio siglo XXI. Ya todo lo dicen las redes sociales. Por ejemplo, ella hace dos años no tiene trabajo. Ella lo puso en su LinkedIn. Además que es una profesora infantil. Me imagino que le encantan los niños. Y según Facebook, tienen ocho años de casados. Y nada. Y bueno, además de Twitter, que ella sigue a todas las agencias de adopción. Me imagino que debe de estar muy desesperada. ¿Verdad? Mi padre es muy, pero muy influyente aquí en México. Con un par de llamadas puedes tener un bebé precioso, en menos de lo que llegue una pizza en la puerta de tu casa. Del color y del tamaño que quieras. Solamente que no quede duda a fin de año que soy la mejor. Porque soy la mejor. Largo de aquí. Ay, pues no sé. Eso de no tener niños en algún momento llega a ser una separación. Y sería una lástima si al final del año el próximo perfil que veas sea el de tu mujer en Twitter. Bye. Bye. ¿Por qué la policía lo está derrogando de nuevo? Es solo protocolo. ¿Está en casa? No, no ha venido. ¿Por qué? ¿Cuándo lo liberan? No debe tardar. Por favor, cuando lo vea, llámeme. Sí, por supuesto. Gracias, Frank. Cuídese, por favor. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.